¡Jajaja! 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 Son unas coplas cochinas. ¡Jajaja! Que van seguidas de una moraleja. Que generalmente es un proverbio muy conocido. Es que son cochinas, de verdad. Coplas cochinas. El estribillo es muy sencillo y dice así. Yo lo voy a pedir a este público. Bueno, no lo puedo contar. Quiero agradecerle a todos ustedes que... ¡Jajaja! Dejemos ese episodio atrás. ¡Jajaja! 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 El estribillo dice así. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, tampoco lleva palmas, pero yo creo que es una... Es una buena idea. Con palmas. Muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Coplas cochinas. Vamos a empezar con la más suave de todas mientras se apagan las palmas. ¡Jajaja! 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 No hay ninguna suave. A ver... ¡Ay! ¡Uy! Un... Un... El burro que me mía por otro... ¡Jajaja! 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 Una vieja a su viejo le decía que porque esa noche no se lo ponen, se puede cantar. ¡Jajaja! 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 Dice así... A un potrero llegó un burro presuntuoso que se paseaba entre las yeguas muy ganoso. A un potrero llegó un burro presuntuoso que se paseaba entre las yeguas muy ganoso. Más de pronto por atrás sintió un caballo que se le... El menor que canta un gallo. ¡Jajaja! Falta la moraleja. Moraleja... Con la vara que mide serás medido. ¡Jajaja! Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. ¡Jajaja! Ah, me acordé de una que cantaba El Piojo Salinas. ¡Jajaja! Una bien picaresca, media cochinita. A él le salía muy gracioso. ¡Jajaja! Dice así... Cuenta que no te haber visto molla, se lavaba la cuestión en una olla. ¡Jajaja! Y no decía cuestión. Cuenta que no te haber visto molla, se lavaba la cuestión en una olla. Y su esposa, que era muy ahorrativa, él la misma preparaba la comida. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cochina. Moraleja. Falta la moraleja. Moraleja. Nunca diga de esta agua no es de beber. ¡Jajaja! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. ¿Se puede subir el tono? ¡Sí! Muy bien, muy... ¡Vamos a subir el tono! Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Ah, Jean-Philippe, las cosas que hay que hacer por 40, lo quitamos. Eso mismo le decía yo también. No, es muy cochina. Ya, bueno. Mira, esta Jean-Philippe, o Juan Felipe, podría ser la más sanita, si no fuera por la última palabra de la moraleja. Eso es a perder todo. Una palabra de cuatro letras que empieza con P y termina con O, ya una centremedio cargado para la derecha. Y no es poco. Una palabra que no puede salir de mi boca. Ojalá nunca salga de mi boca. Pero una palabra muy fea. Y es de mal gusto. Me la dijo a mi hermana, que es profesora. Una palabra, Oscarito, que vemos escrita en las paredes públicas en la ciudad. Por Dios, hombre, tengo un amigo gringo que viene a Chile. Me dice, voy a hacerlo, es paico, paico, ¿quién es ese? Muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Y parece tan sanita. Dice así. Al cruzar la linda ferra y un pollito, un tren que pasaba y le cortó el piquito. Al cruzar la linda ferra y un pollito, un tren que pasaba y le cortó el piquito. Y al querer recuperar la parte esa, otro tren le voló el pollo a la cabeza. Moraleja. Estamos cerrando, ¿verdad? La vamos a dejar en el aire. Moraleja. No hay que perder la cabeza. Por un pedazo de... Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien.